México, Colombia, España, Canadá y otros figuran entre los más de 28 países que colaboran con la Universidad Cienfueguera. Un total de 67 acuerdos se han establecido con otras instituciones que no constituyen universidades. De esta forma, fundaciones, institutos de investigación, escuelas de formación superior y ONGs trabajan de conjunto con el claustro Cienfueguero para fomentar el intercambio y el avance en los países. Según Luani García Fernández, especialista de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UCF, los primeros convenios datan del año 1991. Resulta importante señalar que entre el año 2019 y el actual, se ha firmado un total de 49 convenios internacionales que incluyen a todas las facultades. Los periodos de vigencia varían entre 3 y 5 años y un número importante posee prórroga automática, lo que quiere decir que una vez transcurrido el periodo inicial de 5 años, continúan hasta que alguna de las partes comunique a la otra su deseo de culminar la vigencia. Alien Armas Enríquez, Notisur. Notisur.